Bueno, pues segundo descanso del día y ya por fin apareció el capitán del Team Amatos. ¿Qué tal, Tomeu? ¿Cómo estás viendo el torneo? ¿Qué te está pareciendo todo el duelo, todo el desafío? ¿Vais por delante? Bueno, demasiado fácil. Yo he visto a Pío Cari ya por los aires de nuevo. Menos mal que traen gente con clase porque lo de Pío Cari lo van a echar del equipo seguro. Se la juega con un 6 y un 3. Además he vuelto a perder, tengo muy mala suerte. De momento bien, me están saliendo las cosas. Me están pagando de más como siempre. Me pagan de más a mí en todos los torneos de España. Y de momento lo hago con las buenas. Entonces pues bien, bien, con casi 50.000 estoy ahora. Bastante bien. ¿Y Unaiko qué está diciendo por aquí? ¿Queda fe? ¿Están en la misma mesa? ¿Es el único duelo del día entre Team Mestre y Team Amatos? Sí, le pagan todo, la verdad que sí. ¿Y todavía no habéis tenido un enfrentamiento fuerte o cómo lo estáis viendo? No, fuerte no. No, no, yo de momento le respeto, es el bueno del equipo. Con Pío Cari lo que entraría al cuello, con Mestre también, pero con Unaiko de momento me comporto. ¿Y tú, Unaiko, vas a intentar meterle el diente a los 50.000 puntos? No sé, yo doblarme. Si es tan amable el señor Amatos y me dobla, pues bien, si no, bueno, buscar un spot favorable y meterlas ahora de un disparo. Hombre, la mesa está entretenida, ¿no? Con Mr. Cloud, también con Rubén, con Barrichello, hay jugones. Sí, está divertido. Lo que pasa es que al final tenemos stacks muy profundos y se puede ir jugando y jugando tranquilitos. Están jugando además, se están viendo las manos, están jugando despacio, o sea, no hay ninguna mano que se juegue muy deprisa preflop. Y la gente pagando con parejitas medias altas, con 10, 9, solo alcohol y, bueno, pues bastante tranquila la mesa. Bueno, y por lo demás, ¿habéis hecho Poker Pro Manager? ¿Tú te has ingeniado para meter alguno de tu equipo? Porque, madre mía. Es que a mí no nos caben, los de mi equipo es imposible, tenemos unos precios desorbitados, estamos por encima del precio de mercado. Tenemos que pedirle al que pone los precios que nos baje porque si no… Te cuido, a ver si te va a poner un límite para el Team Amatos. Si fuera, yo no quiero decir nada, pero si fuera por los resultados obtenidos, Pio Kari tendría que regalar, vamos, porque lo de Pio Kari es muy género. Lo tengo aquí delante y es que me parece de chiste. De una ICO, has confiado en tu equipo, has puesto gente del equipo rival. Sí, he puesto los de mi equipo y a un colega que hemos venido juntos y a ver, parece que creo que va bastante bien, o sea que… Bueno, pues a ver, a ver lo que pasa entre el Team Amatos, Team Mestre, Poker Pro Manager y Poker Pro Masters también, te veremos por allí. Sí, sí, por todos, estaremos por todos los lados, por todo donde nos dejen. ¿Tú intentarás clasificarte para el Poker Pro Masters? No, no lo sé. Bueno, no sé porque el online ahora mismo lo tengo un poco… no se ha aclarado bien todavía lo de la tributación y tal, ya veremos. Bueno, pues con estos dos cracks os dejamos, a ver cómo siguen peleándose en la misma mesa y a vosotros deciros que cambiamos el nivel ya. Ciegas 150-300 ante 25, quedan 85 jugadores y nada, a las mesas, nos vemos en el seguimiento. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias.